Bueno, pues, una etapa de mi vida en que fui, vamos, que yo tenía una novia y nos adorábamos y todo eso, pero fue ese que hacía con otro. Y yo lo atribuí a que como yo ya estaba casado, yo iba a ser con esto. Pero eso, bien, ya tenía la explicación, pero el consuelo no, porque la pérdida era la pérdida igual. Y bueno, yo estaba muy dolido y ya pasaban tres años y yo seguía muy dolido. Entonces, me dio por ir en esa época a esos establecimientos donde dan un vuelto escocés, que estaba muy bien para las penas. Y bueno, pues, ya me había mitigado la pena tres veces y yo había salido un rato a la calle. Y entonces, claro, yo iba pensando, lógicamente, en Freud. Eso que decía él, que si se da la rienda suelta a los bajos instintos, pues entonces no había civilización. Y por pura asociación de ideas, crecer los chimpancés enanos o bonobos. Que estos dan rienda suelta a sus bajos instintos y desde luego se lo pasan de miedo, porque están todo el día revirtiéndose y todo eso. Y tal, y además no discrimina, en realidad lo mismo hacerlo con su hermana y con el puñado. Y se lo pasan muy bien, con eso arreglan sus conflictos, pero ¿qué civilización han creado? Ninguna. Y a las que va uno por la calle y ve a un objeto de deseo y, bueno, por ejemplo, si yo viera, pues diría, ah, pero yo estoy civilizado, no me voy a avanzar, no me voy a avanzar. Y a cambio, pues florece un cajero automático. Y en ello iba pensando en estas cosas cuando veo que por la misma acera viene su sodicha. Y además, eso, tres años, sin poder ni la menor noticia. Y entonces yo pensé, ¿qué hago? ¿Me cargo la civilización yo solo o me muestro más prudencia? Y digo, ¿qué hacer, qué hacer? Y ya me la encontré. Aunque he sentido al verte un cataclismo, ya no puedo quererte, nada es lo mismo. Desde que te casaste me pongo un cuento bueno para el desgaste de mi tormento. Los dos sabemos bien, muy bien los dos, que ya no viene a cuento así que adiós. Dices que mal casada, que mal herida, eso no cambia nada, fruta prohibida. Y no sigas chablando, que igual me enredas, no digo yo que cuando quieras no puedas. Aún tienes gran poder a día de hoy, pero no puede ser y ya me voy. Que igual va si sonríes y tengo prisa y puede que me líes con tu sonrisa. Igual va si me tocas a tus maneras, sabiendo que provocas en mi flojera. Flojera y un temblor bajo la piel, se buena mi ex amor, no seas cruel. Que igual va si me besas, como tú sabes, con lengua y con promesas, la más de graves. Igual va si me abrazas, con tanto brío, que no te desenlaza, cariño mío. Y ya no pienso más, ergo no sumo, y al suelo vamos, zas y catapum. Aquí sobre la acera, rindo homenaje, al sol por anteguera y en plaza salvaje. Igual va si me follas, como prefieras, y me sacas a polla, que algún te quiero. Y sale uno del bar, con su elixir, que tiene que soltar para aplaudir. Y le siguen los pasos, los de otros bares, se rompen muchos vasos, cientos millares. Se llena de cristales toda la calle, se cortan los chavales, se inunda el valle. Se inunda la nación, el porvenir, la civilización, el buen vivir. Y los americanos, mandan aviones, contra los mexicanos, y el cojón. Porque creen que España está ahí abajo, y luego les extraña su mal trabajo. Sería el caos y la guerra mundial, y a mí eso no me va, o me va mal. Deja esa mano quieta, chica sorriente. No ves que está el planeta, de ti pendiente, no me acerques la boca, no te me abraces. Y tan sensata loca, que es lo que haces, el fin del mundo ya, ya está al caer. Se llena de cristales toda la calle, se cortan los chavales, se inunda el valle, se inunda la nación. El porvenir, la civilización, el buen vivir. Y los americanos, mandan aviones, contra los andorranos, con dos cojones. Y lo mismo nos da, es un placer. El fin del mundo ya, el fin del mundo ya, el fin del mundo ya. Y lo mismo nos da, caray, mujer. Ah, bueno, como esta era una canción un poco animada para mi edad, pues bueno, vamos a hacer una de esas románticas que son suavecitas y tal. Es sobre el paso del tiempo. Que en el fondo, bueno, en la forma, en la forma parece muy democrática. Y dice, ahora para el próximo, va a pasar para el próximo. Sí, igual, conforme, pero... ¿Y si por uno ha empezado a pasar treinta años antes que por la otra? Pues se producen unos desencuentros raros. El primero tiene que haber un encuentro, pero luego se produce un desencuentro, un desencaje, ¿sabes? Y en casos que nadie está amada con nadie, sino que dices, oye, joder, paso del tiempo. Ya le haré más canciones a ese paso del tiempo. Lo voy a satisar más. Te conocí por la tarde, y a media tarde te pierdo. Minutos, tuve tu risa, minutos, solo tus besos. Mi corazón entornado, tú lo querías abierto de par en par. De par en par lo querías. Y yo guardaba silencio. Y tú cada vez más rica. Y yo cada vez más seco. Miren tus ojos azul. Y me contabas mil cosas. Tenías diez mil proyectos. Y todos eran urgentes. Y yo persiguiendo el viento. Y yo te quedé. Qué pena de ley de vida. Qué pena de ley del tiempo. Qué pena sí. Qué pena no hablarte más. Ni de cerca, ni de lejos. Todos te estaban llamando. Paisajes, cunas, misterios. Las luces del mediodía. Otro. El mundo entero. Soltaste una lagrimilla. Te guardaste mi manuelo. El taxista gruñó. Vaya dos. Y te llevó al aeroporto. Que sigas por ahí, tan guapa. Que llegues alto en tu vuelo. Que animes en tus amores. Y que me sigas queriendo. Si a veces, como decías. Acurrucas tus adentros. Piensa que a mí. Piensa que a mí. Y a mí. Me sonríe. Tus recuerdos. Que aunque no vea ya nunca. Tus sortijas. Ni tus gestos. Están aquellos minutos. Muy pocos. Pero muy ciertos. Brillantes contra el olvido. Rondando siempre mi sueño. Soltaste una lagrimilla. Te guardaste mi pañuelo. El taxista gruñó. Y te llevó al aeroporto. Y te llevó al aeroporto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!